Buenas tardes, nos encontramos en la colonia La Lagunilla, en la avenida Las Torres. En este lugar se encuentra este vehículo tipo suru, color negro, con apariencia de taxi, pero trae placas particulares. Este vehículo contiene dos cadáveres en la cajuela y ya se encuentra aquí presente personal de la policía municipal, así como de la policía ministerial, para llevar a cabo las diligencias correspondientes al levantamiento de estos cuerpos. Ese reporte.